Nando Chagoyan, mensaje, Villahermosa, Tabasco, 24 de mayo. Convoca a Gonzalo Fosil a barrer la basura política. En una acción que da contundencia a sus palabras, Gonzalo Fosil, candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, realizó un recorrido por las calles de la colonia Gaviotas, sector Palomares, recogiendo la basura en la ruta 084 del servicio de limpia municipal. Al convivir con los empleados del ayuntamiento, el candidato conoció de cerca sus necesidades, a decir que tienen 10 años trabajando sin basificación, sin uniformes y careciendo de los implementos de trabajo necesarios, por lo riesgoso de su actividad. Rosario Cadena, a bordo de la unidad dijo que se ve que Fosil tiene ganas de trabajar. Por su parte, Nicandro Torres, se dijo sorprendido porque ningún candidato había venido aquí con nosotros, desde ahora se ve un cambio. A su paso por las canchas, el candidato fue abordado por el señor Jorge Méndez quien le expuso que, con escasos recursos dirige a un equipo de fútbol y como están abandonados por las autoridades, le solicitaban su apoyo. A lo que el panista dijo que en su gobierno habrán becas deportivas, creación de ligas de fútbol con capacitación de entrenadores a padres que así lo deseen. Más de inmediato los apoyarían con el uniforme y balones para que continúen practicando deporte y alejados de todo vicio. En el recorrido, el abanderado a la presidencia de centro, fue entrevistado por los medios de comunicación. Allí habló de la urgencia de implantar un esquema de reciclaje de la basura, mejoras económicas a empleados de limpia. Además de capacitación tanto a empleados del ayuntamiento, como de concientización ciudadana. Anunció que realizará un amplio proyecto de limpieza, con campañas permanentes de dotación de botes de basura por toda la municipalidad. A pregunta expresa de los reporteros, dijo que asistirá a la invitación del Consejo Coordinador Empresarial para la exposición de sus propuestas. Aprovechó a extender la invitación a sus adversarios para que asistan el mismo día, así todos podrían evaluar al mismo tiempo el proyecto municipal que cada uno ofrece. Más adelante al continuar la ruta, Fossil también fue abordado por un grupo de señoras de la colonia, quienes le externaron ve a este parque frente a nuestras casas, está abandonado, con el césped crecido y con basura, los niños no tienen lugar de juego. El candidato se comprometió a procurar parques limpios, para el sano esparcimiento de los niños y jóvenes, pero dijo que primero hay que limpiar la basura política. Todos sonrieron y quedaron de acuerdo para el primero de julio apoyarlo con un voto de confianza. Cientos de vecinos vieron con simpatía el trabajo de Gonzalo Fossil, saliendo a externarle su apoyo, pidiendo que no se olvide de ellos. Adicional fue el saludo desde los pochimóviles, taxis y autos particulares, en aceptación del candidato panista que quiere ser presidente municipal de centro por tres años. Gracias. 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 Gracias.